qué tal chicos cómo están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual bueno chicos cómo están hoy día vamos a empezar otra clase virtual y para esta ocasión vamos a hablar del siguiente tema realizó encuestas para el estudio de mercado en word 2016 no recuerden como le dije la clase anterior es un programa para hacer algunos documentos en este caso una encuesta bien vamos a ver ahora el modelo final cómo terminará nuestro trabajo al final de todos los pasos que vamos a ver bien así es nuestra ficha que vamos a hacer a nuestro nuestra encuesta que vamos a desarrollar y aquí como estarán viendo hay una marca de agua hay espacios para rellenar gráficos todo esto lo vamos a elaborar si bueno empecemos con el primer paso en el primer paso y se creen columnas para crear un díptico para encuestas ahora esto lo que es vamos a vamos a transformarlo en un documento con dos partes y dice aquí no ir a la ficha disposición ahora aquí quiero hacer una aclaración en su libro dice formato ya esto ha cambiado a otro término antiguamente aquí estaba la palabra formato y pero ahora en la versión actual se podría decir del 2016 se ha cambiado la palabra disposición ya entonces al día disposición vamos a encontrar la herramienta orientación esta herramienta vamos a seleccionar la opción de horizontal después de eso dice clic en la herramienta columnas ya y en la herramienta columnas vamos a ir a la opción dice más columnas y después de esto va a salir una ventana como la que estás viendo esta ventana se debe elegir la opción 2 no y ponemos el check de línea entre columnas no entonces ya al hacer esto automáticamente ya que sale la separación en la hojita está bien para esto lo vamos a demostrar con el programa con el uso del programa si vamos a entrar el programa que ya lo tengo abierto aquí aquí como están viendo ya está casi avanzado no vamos a empezar de cero voy a poner acá el nuevo listo como dije primero vamos a disposición vamos a orientación horizontal vamos a cambiar columnas más columnas y aquí seleccionamos el 2 y activamos esta pestañita está este punto de línea entre columna cuando pongo aceptar no va a salir nada sólo se ve acá la división no acá no aparentemente no hay algún cambio pero si es el cambio ya con estos vemos que está partido la hoja en 2 no en dos columnas y en lo otro ya sería este colocar el título no y el título vamos a ver qué es el siguiente un ratito el título encuesta de estudio de mercado para mandiles escolares lo voy a copiar para no perder mucho tiempo lo vamos a pegar aquí punto lujo y vamos a ponerlo como estaba como si estuviera recién escrito ahí está cómo se llegó a transformar en ese diseño el título bueno al terminar de escribir el título solo hombreas esto vas a inicio y en inicio hay una herramienta se llama efecto de texto y aquí puedes marcar uno de ellos el que yo elegí es el de acá presiono este voy a cambiar el tipo de letras eras bol yo lo tengo acá porque aquí ya ya he trabajado con este tipo de letras si no tienes que buscarlo de manera alfabética no está por la letra e porque comienza con eras y lo voy a centrar voy a aumentar el tamaño a 20 si no me equivoco demasiado voy a disminuir con esta herramienta creo que ahí está es suficiente ya tenemos el título en nuestra primera columna algunos se preguntan profesor le hemos puesto una línea que divide porque no aparece es porque todavía nos falta trabajar la parte interna de este documento y solo va a aparecer bien vamos a ver qué sigue en la clase cuando ya hemos terminado todas estas partes vamos a continuar y aquí dice agrego viñetas para las preguntas de la encuesta es decir ya acá está el título como les he mostrado en el trabajo y ahí dice y en la herramienta viñetas vamos a ver clic en definir nueva viñeta ya va a aparecerte esta ventanita dice clic en el botón símbolo y cuando es clic en el botón símbolo va a aparecerte esto que está aquí no este esta ventana ahora esta ventana de símbolo acá hay una lista no de varios símbolos hay un montón de símbolos es en el grupo wing disculpe mi pronunciación chicos pero en este grupo van a encontrar la viñeta a colocar lo que es esta que está aquí dice busca la viñeta indicada y clic en aceptar si ya la encontraste es para este finalmente tenerlo en el trabajo y entonces vamos a ver cómo demostramos esto aquí ahí está presiono enter ya les he enseñado desde grados muy pequeños que cuando presiono enter bajas y entre el gol es cierto pero mantiene este formato para regresar al inicio borramos el formato y está como al inicio del programa y ahora sí vamos a sacar las viñetas y aquí claro ya está puesto pero tenemos que colocarlo aquí vamos a definir una viñeta símbolo y acá buscamos el grupo que les mencioné si no me equivoco debe estar abajo está en orden alfabético vamos a ver aquí acá está wing link y aquí buscamos nuestra viñeta aquí está ponemos este aceptar 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 y dice yo no voy a bueno voy a poner aceptar para que si no bueno en vano sería pero porque ya lo tengo acá está no voy a acercar un poquito ahora lo que nos corresponde ahora lo que nos corresponde ahora es hacer las preguntas no dice escribe las 10 preguntas de la encuesta distribuir cada una de ellas con la tecla enter e insertar imágenes de los mandiles eso que quiere decir que debemos hacer esto aquí vamos a poner este espacio entre las preguntas y también algunas imágenes para adornar nuestro diseño bien vamos a demostrar esto vamos a regresar bien las preguntas no las voy a escribir todo de nuevo porque ya las tengo escritas y voy a perder mucho invertir mucho tiempo en esto ya lo he hecho y usted tiene que si escribirlo bien voy a copiarlo vamos aquí a pegarlo cada vez que yo presiono enter una viñeta nueva se va creando no hay ningún problema si escribo la pregunta enter se crea una viñeta nueva bien voy a reducir el tamaño y aquí lo que voy a hacer es esto cojo aquí al final de cada pregunta le doy enter otro enter y así voy acomodando cada una de mis preguntas ¿está bien? así lo voy haciendo cada uno hasta lograr obtener este resultado hasta obtener este resultado voy a quitar esto porque eso ya lo había terminado ahí están listo hasta obtener este resultado aquí está creo que es una separación de cuatro espacios con enter o tres y ustedes lo manejan a su criterio ya ahora como colocamos por ejemplo las imágenes sencillo vas aquí a insertar voy a imágenes elijo un mandil ya las imágenes de los mandils de la clase anterior deben tenerlo guardado y ponemos por ejemplo este otro mandil pongo insertar y esta imagen acuérdense lo pongo o delante o detrás del texto cualquiera de los dos yo lo voy a poner delante y aquí le cambio su tamaño de manera manual ahí está y lo sigo ordenando puedo eliminar esto y acomodo esto aquí como están viendo acá ¿ven? bien así hacemos con las imágenes ahora preguntarán ¿cómo hicimos esto de los cuadritos que están acá? bien vamos a retroceder un poco voy a retroceder estos cuadros de aquí ¿no? en la clase en esta parte que nos dice hacer esto que es este añado marca de agua en elíptico este también nos pide poner estos cuadritos ¿no? ahora solo te menciono que debes hacerlo con la herramienta forma y se colocó los cuadros para la respuesta con la herramienta forma pero no te dice cómo exactamente ni qué procedimiento hacer es porque ya a estas alturas ya debes saber hacerlo pero yo lo voy a reforzar está bien vamos a a crear esos esos niveles esos cuadritos para que tú lo puedas hacer solo lo que vas a hacer es lo siguiente vamos a realizar este trabajo hagamos de cuenta que voy a eliminar esta parte está luego vamos a dejar en paso un ratito vamos aquí acercarnos cómo crear de cero eso fácil sencillo hago aquí insertar voy acá a formas creo un rectángulo y ese rectángulo un rectángulo alargado más o menos este grosor voy acá a relleno y le quitamos el relleno si quieres puedes ponerle sin relleno blanco no hay ningún problema yo le voy a poner sin relleno esto que está aquí vamos a copiar perdón inicio copiar y pegar y otra vez pegar ven y aquí ya lo acomodamos listo a ver chicos buen pulso por ahí ya con las flechitas del teclado lo acomodas de una mejor manera no ahí está a ver vamos a aumentar la visión para ver cómo está quedando el trabajo siempre los detalles importantes chicos ven acá falta un poquito listo cuando ya tenemos así esto y para que no se mueva porque imagínate cada uno copiar y pegarlo si ya está bien acomodado con tu tecla shift va seleccionando cada uno de estos y debe estar seleccionando estos tres para que cuando yo vaya a formato aquí nos dice agrupar pongo agrupar lo que va a hacer esto es juntarlos y se vuelva una sola forma miren y puedo mover la forma donde yo quiera ya con esto es más sencillo ya con esto ya tienes bien hecho solo vas a inicio y copias y pegas y así voy acomodando cada uno de los cuadros ven y así voy haciendo cada uno de los cuadros copiando y pegando copiando y pegando y es la manera más rápida de hacerlo ven entonces ya ya viendo ya este ya realizaste todos los cuadros como corresponde lo último sería el famoso marca de agua acá ya está puesto ¿no? ¿cómo se logra? ahorita lo vamos a hacer vamos a pegar creo este último falta uno falta uno creo si falta de abajo ahí está bien ¿cómo se pone la marca de agua? la marca de agua es más sencillo todavía la marca de agua tienes que ir a diseño y en diseño vas a buscar donde dice marca de agua ¿no? presionamos abajito en el icono también y debe ser lo dice personalizado por ejemplo aquí ya no lo puedo hacer clic porque ya está puesto voy a quitar la marca de agua y voy a volver a colocarla y se quita la marca de agua listo pasa algo, pasa algo vamos a poner otra vez de repente está por acá está bien está fallando listo ahí está marca de agua personalizada presiona el de acá y aquí debo seleccionar este que está acá que dice marca de agua de texto y aquí vamos a poner un texto que nos creo que es vamos a revisar vamos a poner acá es encuesta de mandiles muy bien vamos a poner encuesta de mandiles aquí está y con el tipo de letra cooper black muy bien entonces vamos a hacer esto vamos a regresar estamos trabajando y aquí voy a poner el tipo de letra ahí está cooper black listo y aquí debe ir encuesta de mandiles está bien está bien pongo aceptar acá puedo elegir un color esto para que se note pongo a aceptar y ahí está encuesta de mandiles y como ven chicos ya terminamos el trabajo bien entonces eso viene a ser el proyecto completo y aquí está el modelo terminado como lo que estábamos haciendo y esto es todo el trabajo chicos bueno chicos espero que haya sido este interesante todo lo que hemos hecho es un poco trabajoso este proyecto pero sencillo solamente es conocer cada una de las herramientas y poder trabajar cada una de ellas como corresponde bueno espero que el video esté todo entendido si es que hay alguna duda o alguna pregunta y que no haya quedado algo claro puedes ponerme en los comentarios para poder saber cuál es tu duda y poder responderlo a tiempo si más bien este a los que tienen cuenta con su libro de computación el cuaderno de actividades desarrollen las páginas 8 9 y 10 y para los que no cuentan todavía con su libro de computación el cuaderno de actividades desarrollen la ficha que voy a dejar en la descripción del video está bien y esta es la ficha que van a revisar los que todavía no cuentan con su libro a ver esta que está aquí donde está acá está esta es la ficha voy a ampliarla y aquí van a tener en la primera parte importante su nombre por favor su nombre es muy importante para identificar rápidamente sus trabajos está bien ahí se escribe el nombre de los botones de Word estos botoncitos yo imagino que ya sabrás dónde están tienen que colocar sus nombres es fácil identificarlos y lo vemos aquí nomás que estamos en el programa este que está acá es el de aquí y si acerco mi mouse aparece su nombre automáticamente se llama tachado vemos el de aquí ya lo hemos utilizado hoy día que es el de aquí que se llama borrar todo el formato o sea cada uno tiene su nombre debes colocarlo como corresponde en la parte de aquí ya en la segunda parte dice escribe el número que corresponda que corresponde a los nombres de los botones del grupo párrafo si estás aquí en párrafo igual cada uno tiene su nombre por ejemplo pero si es el de acá vamos a marcar aquí dice alinear a la izquierda ah acá no alinear a la izquierda entonces aquí iría el número uno y así cada uno tiene un número dependiendo del nombre que está aquí está bien entonces chicos esta es toda la clase gracias por su atención espero que todo haya quedado claro y será hasta la próxima chicos muchas gracias hasta luego